Miente Si adulas Me mencionarán Callar Ya no te Redimirá Si La culpa De todo me has De echar Y hasta El fuego Pretendes congelar No quiero estar Siempre Buscando Algo más allá Siempre Pensando Que hay alguien más Siempre Sufriendo Por lo que no hay Jamás Poniendo De mi lugar Música Cuando miro adentro tuyo Me asusto De lo que hay Cuando veo Tus ojos Y no estás Música Si mis lágrimas Música 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 Si la Culpa de todo Me hace echar Música Se olviden Se olviden de mi sonrisa En un lugar Música 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 En tus ojos si no estás Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más Es que de verdad no hay nada Será que esta vez es el... No hay nada 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 No hay nada